¿Qué tal mis queridos amigos del AudioCreser? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde aquí, Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le hemos querido llamar la madurez psicológica. Para esto les queremos decir que nos pueden buscar en nuestro blog, donde hay muchos artículos sobre esto. El blog se llama Psicología y Virtud. Nos puede buscar también en el audio en el canal YouTube, en mi canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, ahí hay muchos audios sobre eso. Entonces vamos a hablar de la madurez psicológica. ¿Qué cosa significa la madurez psicológica? Les quiero decir que esto, lo que voy a decir en este momento, me estoy basando en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, que lo puedes adquirir en Amazon.com, en versión electrónica. Entonces miren, el ser humano, que es una persona, que es un ser para el encuentro, tiene tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Entonces, en ese sentido, nosotros en Arite, en el Centro Arite, lo que yo dirijo, hemos, siempre decimos que el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual, que es una unidad inseparable. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Además de estas tres dimensiones, emociones, alma, cuerpo y espíritu, la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, el ser humano tiene tres facultades. La inteligencia, la afectividad y la voluntad. inteligencia, afectividad y la voluntad. Es importante entender que toda opción humana trae detrás una emoción. O sea, cuando yo actúo, atrás de esa acción, de esa conducta, de ese comportamiento, siempre hay una emoción. Podríamos decir coloquialmente también un sentimiento. Atrás de ese sentimiento hay un pensamiento, hay un diálogo racional o un diálogo irracional, un diálogo lógico o a veces ilógico. Pero detrás de ese diálogo, de ese pensamiento, de ese discurso cognitivo, de ese discurso racional, siempre hay una situación que lo desencadena. ¿No? Lo podemos decir al revés también. Entonces, situación desencadenante, algo pasa en mi vida. Por ejemplo, me cuentan que tengo un primo enfermo. Eso desencadena un pensamiento. El pensamiento desencadena una emoción y la emoción desencadena una conducta. Entonces, ahí está claramente. Inteligencia, afectividad y voluntad. Salvo las acciones reflejas, como dice el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, como el dolor físico, todo acto humano contiene los elementos mencionados. Salvo las reacciones reflejas, como el dolor físico, todo acto humano contiene los elementos mencionados. Entonces, la invitación, querido amigo, es a que tú logres una, claro, madurez integral, pero concretamente una madurez psicológica. Es decir, estás invitado a que tú sí que esté ordenada, esté en paz. ¿No es cierto? Entonces, ahí vas a tener que trabajar, por ejemplo, tus heridas afectivas. Y si trabajas tus heridas afectivas, vas a ir logrando una estabilidad afectiva, una estabilidad emocional. De esa manera te vas a liberar, por ejemplo, de lo que hemos hablado en algún audio, lo que se llama el engreimiento, el capricho, y obviamente también de la dependencia emocional. Sobre eso tenemos también algunos audios. Entonces, se trata de que tú logres una armonía psicológica, una paz psicológica, un equilibrio. Entonces, por eso nosotros siempre desde Arete, invitamos a las personas a vivir la virtud, a vivir la reconciliación personal, a vivir esa maestría personal. Entonces, cuando estamos hablando de madurez psicológica, estamos hablando de esa armonía, ¿no es cierto?, que existe entre las tres dimensiones y las tres facultades. Es decir, alma, cuerpo y espíritu, van a vivir en armonía. Esa es la idea, ¿no es cierto?, con la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Pero para eso hay que hacer trabajo personal, hay que conocerse a sí mismo, de pronto vas a tener que ir al psicólogo. Hay amigos que creen que uno va al psicólogo porque está muy grave o porque se han enloquecido. Miren, hoy en día hay muchos, muchos problemas psicológicos. Hoy en día la psicología se hace muy necesaria, es muy importante. En primer lugar, para entenderse, para conocerse a sí mismo, para encontrarse consigo. En segundo lugar, para aceptar nuestras heridas afectivas, ¿no? Y en tercer lugar, para ir adquiriendo una madurez psicológica y una madurez afectiva. Entonces, en otro lado, vamos a hablar un poquito de esta madurez afectiva, pero lo importante es que tú entiendas, digamos, que estás invitado a esa madurez, a ese equilibrio, a esa armonía. Eso es la madurez psicológica, ¿no? Entonces, cuando tú cultivas tu dimensión espiritual, cuando tú cultivas tu dimensión psicológica, cuando tienes una salud sana, todo eso entonces va a hacer que tú seas un ser libre, autónomo, ¿no? Y cuando tú te riges por tus principios, por tus valores, por tu inteligencia, ¿no es cierto? Y desde tus principios, desde tus valores, desde tus criterios, digamos, vas a tener una madurez afectiva y vas a tener, obviamente, un equilibrio entre tus valores y entre tus emociones. Y obvio que eso va a repercutir en tu comportamiento, en tu voluntad. Entonces, miren qué interesante es saber que nosotros estamos invitados a, en primer lugar, a una madurez integral, en segundo lugar, a una madurez psicológica, a una madurez psicológica, porque hoy en día la gente se vuelve adicta sexual, hoy en día la gente de pronto se dedica al sexo ocasional, hoy en día hay mucha depresión, mucha ansiedad, hoy en día hay mucha bipolaridad, ¿por qué? Porque a las personas les falta un sentido de vida, porque a las personas les falta un proyecto de vida, porque de pronto nos están faltando interiorizar, entrar en nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Cómo trabajo esta ansiedad? ¿Cómo trabajo este miedo? ¿Cómo trabajo esta tristeza que se está convirtiendo en depresión? Todo eso se trabaja, queridos amigos. Eso es lo que significa ir logrando poco a poco la madurez afectiva. Pues bien, hasta aquí vamos terminando este audio. Espero que les haya servido. Los invito a buscar dos libros, Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana y Reconciliación de la historia personal, libro que también te puede ayudar para el conocimiento personal y para ir reconociendo, aceptando y perdonando heridas afectivas. Hasta la próxima. ¡Gracias!